Mucho en punto de la mañana, bienvenidos a esta hora, aquí a Guayaquil al instante. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Listos estamos? ¿Qué es que le ha pasado a Andaliposa? Ay, un resfrío, es un resfrío, oiga, imagínese. Bueno, aquí estamos. Bueno, así toca, así pasa cuando sucede, dice el dicho. Amigos televidentes, bien, nosotros tenemos un número, es una línea WhatsApp que está habilidad para ustedes, para que nos envíen fotos, videos, para que nos cuenten lo que está ocurriendo en su sector. Sus denuncias al 096-935-5555 y con esta invitación para que nos escriban, Javier, para que nos llamen, para que nos envíen fotos, videos, pues... Conocer sus problemas y tratar de ayudarlos. Correcto, tratar de servirlos, esa es la finalidad de este espacio. Así que, con esta recomendación, aquí comenzamos. Y empezamos con algo que se anunció en los últimos días por parte de las autoridades. Y me refiero al tema de la inseguridad. Y yo aquí he señalado que esto de las muertes violentas que se están generando en la urbe porteña y en otras ciudades del país, pero específicamente aquí en Guayaquil, que es lo que nos compete. Esto no solamente es de operativo, se los dije. Y vuelvo a retornar. No solo es de operativo, si ustedes saben a qué me refiero. Porque anunciaron que desde hoy Guayaquil y Durán van a ser intervenidos por la policía y las Fuerzas Armadas para tratar de bajar la tasa de homicidios que se han registrado en estos cantos. No es como decir, oye, allá voy. Claro, y hasta diciembre. No, no, el tema es que le está diciendo, voy a hacer el operativo y sale corriendo el ladrón. El delincuente, el pillo, y se va a otro lado. Ya lo ponen alerta. Correcto. Guasmo, Esteros, Isla Trinitaria, Porteti, Nueva Prosperina y Durán. Son seis puntos que la policía ya identificó como críticos y creo que todos lo sabemos, los tenemos bastante identificados porque todos los días llegan denuncias y lamentablemente tenemos que informar de sicariatos, de asaltos en el día, en la noche. Y bueno, es aquí, en estas zonas que les acabo de mencionar, donde existen la mayor cantidad de asesinatos, Javier. ¿Y se calcula? Que se van a realizar 250 operativos más dentro de la intervención que inicia hoy y va a terminar, como decía hace un momento, en diciembre. Pero además hay 265 lugares. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí existe el consumo de drogas. Tremendo. Terrible, que también sabemos que está desatado el tema por ese lado. Y serán parte también estos puntos de los operativos que ejecutará la policía y que se van a intervenir también a propósito 14 puntos fluviales a cargo de la marina. Es que es por tierra y por agua. Es por todos lados, Javier. Por agua para aquellos que vienen con camarones de la sector del Golfo. Los conocidos piratas. Exacto. Y por tierra, ya usted sabe. Unos quieren ganar territorio por el tema de la venta de la droga. Otros, por ajustar cuentas, matan. Y así estamos viviendo. Pero, por un lado está bien que se hagan los operativos. Pero insisto, no solo es de operativos. Nada más les digo. En fin, 8 de la mañana con 3 minutos. Ahí está. Sigue. Tenemos que seguir informando. Sí, es un grupo de sicarios a bordo de motocicletas. O sea, un grupo atacaron con armas de fuego a los asistentes de un funeral. Imagínese, Javier, de un funeral. En la balacera, niños y adultos resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud. O sea, ya no respetan nada. Nada. En un funeral. Los primeros reportes policiales, por cierto, indican que el ataque se trató de una retaliación de bandas delictivas. Ni imagínate. Señalan que los sospechosos tenían conflictos con un hombre conocido como alias Pancho, quien falleció el jueves pasado, precisamente, su cuerpo estaba siendo trasladado por sus familiares al cementerio. Y en el trayecto fueron interceptados por los sicarios quienes dispararon contra la multitud. ¿Te da cuenta? A ver, escuché. Sin palabras. Aprovechando que se encontraban trasladando el féretro hacia el cementerio, ciudadanos que se movilizaban en motocicletas y vehículos proceden a disparar de manera indiscriminada a todos los familiares de uno de los obsesos, produciendo varias heridas a menores de edad y a personas adultas, de lo cual, al momento, se encuentran en diferentes casas de salud con diferentes pronósticos, pero nosotros, como Policía Nacional, tenemos ya una línea de investigación, tenemos algunos sospechosos, y en su momento haremos conocer los resultados de esta investigación. Mire usted, o sea, uno de los, o en el funeral de uno de los delincuentes, no sé, muertos, entonces la retaliación es, como van al funeral, al ataque. No puede ser, no puede ser. Estamos viviendo una situación... De película, porque eso yo lo veía en las películas, en las series, en las series se veía eso. Y ahora, sentirlo tan cerca en nuestra ciudad, la verdad... A diario. Es que da muchísimo miedo. Y como siempre lo digo, y no, podré sonar repetitivo, Javier, pero uno vive en su sobra. Es verdad. Uno vive en su sobra. Y en cualquier parte. Y creo que es el sentimiento de cualquier ciudadano en el país, no solo de los guayaquileños. Y es algo que requiere de solución. Y a este ciudadano se le robaron el celular. Dos sujetos, uno sujeto de sabor de una motocicleta, miren. Bueno, robaron en cuestión de segundos. Ahí está. El celular de un joven mientras estaba chateando afuera de su casa. Esto en las calles Francisco Segura, y la 25, en el suburbio, ahí está. Bájate, entrega y se sube en la moto. Afuera de su casa. ¿Sabes, Javier, lo que no me parece? Que nosotros, usted le pregunta a cualquier persona y ya tenemos esto normalizado. Esto no nos sorprende. O sea, un robo de celular o que te asalten en un semáforo o que te asalten en el bus. Es como, ah, ya no nos sorprende. O sea, eso es pan nuestro de cada día. Y eso no está bien, porque no está bien normalizar algo que no es correcto. De acuerdo, estamos viviendo, o sea, lo ilegal, lo incorrecto, resulta que ahora es normal. Y así estamos viviendo en una ciudad de, con el tema de la inseguridad. O sea, ese joven ahí, parado en la puerta de su casa, o sea, plim, y vea. Oiga, yo voy a pedir que cambiemos el nombre del espacio. ¿Se llamará? Ya no se va a llamar Guayaquil al instante. Sí, ¿no? Se va a llamar Roboquil al instante. Oiga, la siguiente nota que tenemos para ustedes. También. De robo nuevamente. Dele. En este otro caso, los ocupantes de un carro, en cambio, no se dejaron robar el vehículo, ni tampoco sus pertenencias. Y esto es un riesgo también, a ver, es un riesgo. También, es un riesgo de la vida. Así es, les puede costar la vida. Y este hecho ocurrió en Samanes 1, al norte de Guayaquil. Llegaban a visitar a unos familiares, cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes fuertemente armados. ¿Sí? Y claro, los delincuentes trataron de abrir el carro. Ahí los venimos. Tres. Delante. Miren, adelante. Ay, Dios mío. Seguramente, las pistolas en la... Y lo apunta, lo apunta. No hay forma. O sea, la única forma es, o lo atropellas, o se te lleva. Y en este caso, porque la víctima, digamos, tiene todo el espacio. No está, como en otras ocasiones, en medio del tráfico, que no te permite avanzar, no te permite hacer nada. El otro día, a un buen amigo también, a sí mismo, lo quisieron asaltar. Y él estaba en medio del tráfico. Y lo único que se le ocurrió fue abrirse, chocó al carro de adelante, se armó, digamos, el conflicto ya por el choque. Y eso ahuyentó a los ladrones. Pero, como le digo, al final del día es un riesgo porque también sabe que no se toca en el corazón para disparar. Es verdad, es verdad. Y aquí, claro, el tipo del vehículo... Tiene todo despejado, por decirlo así. Y era la única forma de salvarse, por así decirlo. Salvarse. Parece mentira que uno tenga que decir esa palabra en una ciudad. Salvarse. Cuando vivimos normal, es normal vivir en paz. Correcto, Javier. Y uno se lo tiene que pensar. Miren la nota anterior. Niños de por medio. No respetan ni siquiera a unas criaturas indefensas. Impresionante. Imagínese. O sea, ya cuando hay niños de por medio... No se puede. Ocho de la mañana con diez minutos. Vamos a hacer la pausa enseguida y regresamos. Ya hablamos. Ocho de la mañana con doce minutos. Hay dos nuevos puntos exprese de vacunación contra el COVID-19, ¿no? Así es, funcionaron este fin de semana en el Palacio de Cristal y en el hemiciclo de la Rotonda del Malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil. Quienes acudieron al sitio, accedieron a la vacuna de CanSino, que solo se requiere de una aplicación. Así también la segunda dosis de AstraZeneca, de Pfizer y de Sinovac. Este nuevo sitio contó con 60 cubículos, equipos de digitadores y también obviamente los vacunadores. Hay mucha gente rezagada que no se ha vacunado. Esta semana empiezan a vacunarse estas personas que no sé si quieran o no quieran, pero hay que vacunarse. O sea, hemos conversado con algunos científicos sobre este tema y miren lo que está pasando, por ejemplo, en Vietnam. Llevan ya una semana nuevamente en cuarentena. Y está vacunado. En Israel, similar situación, y así en muchos otros países. Veamos el espejo de esos países para que lo que hasta ahora hemos logrado acá en Guayaquil, en el país... Se mantenga y mejore. Se mantenga de tener bajos estos niveles de gente que va a las UCI o que se han contagiado, en fin. Así que el proceso de vacunación está con estas personas que no se han vacunado y los que aún les falta la segunda dosis. Tenemos que el próximo lunes arranca también para las personas de 16 años en adelante y luego vendrán de 12 a 16 años, porque en Estados Unidos hay muchos niños, y escuchen muy bien, muchos niños que están ingresando a las UCI por el tema de la variante Delta. Allá no se han vacunado, no se quieren vacunar. Acá también hay gente que no se quiere vacunar. Ahí están las consecuencias. Ahí se las dejo, 8 con 14 minutos. Bueno, desde hoy en Guayaquil les comento que para obtener la cédula de identidad en la agencia Centro del Registro Civil y para sacar el pasaporte en el gobierno zonal, solo se recibirá quienes hayan reservado su turno en línea y que hayan pagado por la emisión del documento. Esto consiste en que el ciudadano podrá ingresar a la web www.registrocivil.gov.es Ojalá esté habilitada, porque cuando uno entra es como el seguro. Entre la página del seguro, entre la página X, entre la página Y. Y uno entra ahí. Y después se colgó. Dice que hay que entrar entonces a www.registrocivil.gov.es Hay que crear un usuario. Una contraseña, selecciona el servicio que usted necesite, escoge la agencia y luego elige la forma de pago. Usted debe llevar su turno y la comprobación de pago y en ventanilla se lo verifican para que usted ingrese directamente a este proceso. Con este cambio se tiene previsto evitar que las personas se aglomeren al ingreso o al momento del pago debido a la gran demanda. Así es, este servicio virtual solo funciona para la agencia Centro del Registro Civil y el Gobierno Zonal. Las agencias del Sur y Norte en Guayaquil continuarán con el servicio en orden de llegada hasta octubre, mes en el que ya también se sumarían a este nuevo sistema. Increíble. Bueno, esperemos que funcione www.registrocivil.gov.es y haga usted todo en línea. Y evítese, evítese esas largas filas. Vaya con su turno. Esperemos que funcione el Internet, la conectividad de nuestro país.